buenas mi gente bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglesa español y española inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and spanish and english vengo tarde a la jugada vengo tarde al juego porque ya yo sé que salió anoche no pude reaccionar y ya han reaccionado yo no he visto ninguna reacción ni lo he escuchado esto va a ser una reacción y lo vi anoche cuando salió pero ya no podía y alguien me dejó en los comentarios que a capella acaba saca una canción nueva y que le tiró a gente y a molusco y ofrezco me y le pregunté es él decir que por cierto yo pensaba que era una palabra cognate y que se escribía elixir con x eso no sé pero la busqué y me salió elixir con x es lo que yo pensaba que una poción fuerte después de tener un sabor amargo pero también le llaman una porción mágica también la usa en los cuentos de hadas so i came in late to the game they already people have already reacted it came out last night i wasn't able to do it you know so i'm here now to be a thank you if you stay gracias a lo que se quede ya ya sé que han visto las reacciones de otras personas vamos a ver afro el hip hop es el movimiento que me representa nació en new york por ahí en los años 70 consecuencia del racismo de porquería sirviendo como una expresión para las minorías que estoy tirando para montarme en la hola preferiría pegarme un tiro con una pistola antes de pertenecer a su circo deja la bola y tiene que pedir permiso para poder sacar una rola now everybody wanna be famous hasta que llega un label y les rompen el anus lo mío está en la calle no en twitter ni facebook big boss como raymond siempre swift como taylor soy tanos en mi reino rodney mule en el skateboard ustedes son whisky yo me soy swift como taylor oh that's so far that's a play that's a play on words that's a bar eso fue una barra eso fue un plan word por cierto miren también me gustó que puede tener la camiseta de venezuela so we went all school y el mundo quiere ser famoso y yo le creo y yo le creo ahora si quiere ganar un grammy espero que alguien le diga ya esa tiene que dejarla pasar o tiene que sacar algo tan y tan bueno que logran y no puedan escuchar a residentes pero porque ya ni están diciendo que residente parece que tiene mucha influencia con los los tengo en la palma de mi mano como play doh de siembro veneno en el verbo como cornesiervo que tierno pensaron que yo estaba compitiendo y solamente estaba utilizando un 22% presiento que por fin ha llegado el momento de que el rap latino brille sólido en el firmamento sonamos en la play de tu artista favorito pero no bajan para el pueblito porque se les cae el cuento la industria ignora que esta moda tiene un nicho lo mamán porque creen que lo mío es un capricho si 280 perdona por lo dicho y dile a nico canada que me puede mamar el bicho no entiendo si según ustedes estoy mintiendo a que se debe todo ese alboroto que me están así y aparte de que dice si ustedes comprenden la tiradera como va de duro no hay nada más fuerte que te hablen a ti con tu propio acento que usen palabras de tu país cae más pesado y ahí por eso él porque los venezolanos no usan esa palabra para referirse al pene que yo sepa esos son los boricuas y le está diciendo que le des sexo oral he's telling him to give him oral sex but he stayed in his own language in president's language so this is the bomb because he's like saying hey listen what i gave you the first time that was just twenty two percent and no i'm not trying to get on the way no estoy tratando de montarme en esta ola ok yo estoy haciendo lo que es real el tipo me mencionó por lo menciono pero tú te crees que eso que yo hice vale era algo que hubo eso que era lo máximo mío es una más fue un 22 por ciento eso no lo máximo eso lo hice una noche y lo hizo para responderle de una vez eso es todo pero ahora ya estoy preparado y quiero que el jefa brille porque eso lo que a mí me gusta eso lo que yo tengo en mi ser that's what he's wrong you know he started out and so what if he does truck el voy a ser trap el puede ser reggaeton pero no le va a quitar de que es un rapero no solo no porque empezó ahí sino porque él lo puede hacer él puede mantenerse en un beat él lo puede hacer he can he can keep a beat you know he can keep on the beat he can do it he rhymes and he rhymes uh with eloquence falling on the beat what residente did in that song did you guys hear that there was no beat no había música en la en la de residente no había un beat en lo que hizo fue lo que se le llama spoken word word palabra hablada o sea solamente ahí hablar hacer rima hacer rima pero sin ningún beat sin nada que te va que te que te de que te apoye porque él no lo puede hacer él puede rapear en músicas que están ya arreglada para él a range to his voice viendo los observo mientras están divirtiendo con mi miembro sintiendo que me están hiriendo y yo aquí riendo jugando nintendo comiendo pollo teriyaki mirando como me están dando tanta promo gratis ni a ti ni a tus colegas les alcanzaría el lápiz para escribir una canción que me pique tan fuera del ranking vendrán las generaciones siguientes y aún así seguiré los vigentes por lo trascendente sus vainas artificialmente inteligentes jamás podrán parar el mar de rap o mi potente ahora y por años rebuscando en mi expediente será que tienen vaina es paco complejo es teniente o tan picado que un artista independiente les pase por la cara el huevo a su mejor cliente yo no sé que han dicho molusco y que han dicho 80 déjenme saber porque yo de verdad no lo sigo a ellos yo he visto entrevistas de ellos pero entrevistas de gente que me gusta y que no tiene nada que ver con la tiradera esas cosas y como tari yanqui cuando las vainas mías del reggaetón de los de los dos mil cinco me tiene que ser también estaba en mi tiempo ahí está disfrutando soy el joven de aquí se cae tiene yo en calle 13 atrévete ahí en con la life la calle de huevo en panela ay 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 yo también disfruté a manela yo disfrutado de todo sobre la cuestión es que este vato está dándole duro y le está diciendo a ellos yo creo que no mencionado molusco e inteligencia artificial y le está diciendo que ellos ahora lo están investigando por años he's like saying these foreigners are coming out investigating my background because they finally heard that he's like you know i'm getting all this attention because you think i want to ride on the wave no because i got the talent how many people rode on that way cuánta gente no le tiró a residentes y gente que uno quiere que uno le cae bien también que uno le gusta y no di no pegaron así porque acapella ya tiene su a su background tiene su apoyo tiene sus sus seguidores y aparte de que tiene talento al tener sus seguidores de tener un millón tener gente que lo sigue pone su música y esa música habla por si solo ya es barca más porque el algoritmo ayuda the algorithm help this shit is bad a mí me gusta eso por eso que tengo que tener cuidado i gotta be careful porque me doy cuenta que a veces no traduzco todo sometimes i don't translate everything you know but i hope that at least in english i am translating because in spanish i don't spanish they know what he's saying but in english it's like this guy is coming after saying hey listen number one i didn't i didn't diss him i didn't put a diss track to get uh to get on the wave of people dissing him he mentioned he mentioned something i say he he threw a little hit on me a little hint i took the whole thing but i also been in this game for a while and i care about the game i care about rap i'm not rap latino rap in spanish i'm not here just to play and i don't care about being famous you know but i know he cares about the money he cares about making a living and you know living off the streets whatever the music because he can do that he can live off that yeah nadie quiere arte solo controversia el dinero me empuja pero me muevo por inercia ninguno está en poesía ni en romance ni en violencia todo el mundo anda en joseo haciendo su diligencia el dinero no se mueve por inercia que contradicción la inercia no te hace moverte la inercia cuando está estancado pero él ya está tan acostumbrado a moverse que ya por sin pensar no se mueve that was such a bar right there he said you know i moved because of inertia but inertia keeps you from moving it keeps you stuck you know but he's like no i don't care i move because it's natural in me now i don't need to do it no tengo que hacerlo cuando empezamos solo queríamos rimar vivencias pensamientos lo que queríamos contar se interpreta encima de un instrumental y no tiene parámetros ni reglas solo ser original la manera en que acomodan las palabras el ingenio de las rimas el mensaje del que habla hasta el tono de voz con el que la canción en tabla es lo que te hará diferenciarte de un rapero estándar con el pasar de los años varian los ritmos pero duela a quien le duela sigue siendo hip hop a veces el tema social a veces es recreacional lo más importante al final es que se vuelva un himno aquí van unas breves clases de rap pa los supuestos número uno en el tab yo domino todos los estilos en verdad pues soy el gordo más pesado del rap tu profesor de hip hop graduado con honores y con mérito con un posgrado en chile y otro más en méxico así que chorros brutos entendieron esto es lo que hay que tener para ser raperos ese estaba fuerte de verdad y eso nos dio clase a todos a todos a todo nos dio clase y eso en chile y en méxico debe ser que le ha ganado batalla porque yo sé que la estado en batalla son mis de guan baros en chile en méxico lo que hay en busbo hay wonder i would love to be a fly en the world to see residente que este of the day cover it up for him lo cubren se lo tapan o él lo llega a ver o sea yo quise hacer una mosquita en la pared para poder ver a residentes escuchando esa canción porque le están dando duro a un hombre que escribió yo quiero que lloren para tirarme a mí hay que tener que escuela que escuela de la calle y que escuela de la calle he said toste and it's like words are coming back to hunt him because he used to say who's gonna this me nobody can this me i don't know why in 2005 but this kid was not around and things have changed las cosas han cambiado eso es todo es que arrieros somos y en el camino andamos y un día estamos arriba y otro abra bueno y venezuela está arriba ahora y si usted llegó al final de esta reacción de un like suscríbase si no se ha suscrito de un comentario y no olviden suscribirse yo llego tarde pero llego don't forget to subscribe especially if you got to the end si llegaste al final suscríbete déjame saber si llegaste al final y si la parte que dijo eso de los forráneos estaba refiriendo a molusco ya chen 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 chen